como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo super especial que vamos a compartir con ustedes que ya entramos en el modo navidad y hoy nos encontramos en el centro de santiago porque vamos a ver lo que sería el gran retorno del parís paré y 2023 y lo que están atrás mío ya veo los globos llegando aquí cerca del palacio de la moneda así que todo eso mucho más acompáñennos en esta edición especial del parís parade aquí en el siguiente vídeo de nbc televisión chile mira y como te puedan observar podemos ver que la temática de el país para el 20 año solo 100 años de disney y como pueden ver ahí vemos a mickey a este otro lado tenemos a hola de la película fronzen y todos esos personajes que están viendo ahora en pantalla en este preciso momento en el parís paré y nos vemos a simpa del rey neón así que la verdad es impresionante aunque hay mucha gente aquí abajo nosotros así que trataremos de acercar lo que más pueda para compartir con ustedes este parís paré y 2023 que ya hace mucho tiempo que no hemos visitado al menos impresionante miren esto miren nada más vamos a subir un poquito a la cámara a la cámara Y a continuación, señoras y señores, niñas y señores, sin felicidad, y señores, niñas y señores, Fuego De la rosa, ven around Die, Cristina Escuchado Wilco WII 1 2 2 1 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ustedes podrán ver precisamente la cantidad de gente de seguridad que ustedes ven ahí en pantalla Y al mismo tiempo, como dije recién, las cantidades de globos y más al fondo, no sé si logra ver en la cámara Que ahí hay dos carros alegóricos que ustedes lo ven ahí en pantalla Mira, lo vamos a acercar un poquito más para que ustedes lo vean bien detenidamente Bueno, los estamos acercando ahora mismo a donde están las zonas de los carros alegóricos Bueno, justo en este momento se están desarmando alguna parte de los renos, como ustedes pueden ver Aquí supuestamente iba el viejito Pascuero Y aquí más adelante iban los renos Que ahora justo en este preciso momento ya se están desarmándose Y más allá está el árbol que no sé si logra ver ahí Ese arbolito que está acá Ese es el árbol que también estuvo ahí en el carro alegórico Así que ahí tenemos dos carros en total Bueno, queridos amigos, ya con estas imágenes que están viendo aquí a mis espaldas Con los globos desarmándose, ya desinflados y envolviéndose para el año que viene Nosotros empezamos ya a despedir de este video especial de NBC Televisión Chile De cómo vivimos el París Parade 2023 Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube Y nos vemos hasta el próximo video especial, si Dios lo quiere así Chau, chau